hola bienvenido al canal oficial de email phone en español en el día de hoy te quiero enseñar a cómo ver los mensajes de whatsapp en google drive y sabes que es lo mejor que no necesitas restaurar esta copia de seguridad porque podrás ver todos los mensajes a través de la nube recuerda apoyarnos con un like y una suscripción ahora sí empecemos ok te mostraré dos formas primero cómo ver los mensajes de whatsapp desde la cuenta google en android para restaurar una copia de seguridad de whatsapp en google drive deberá utilizar la misma cuenta de google y el mismo número de teléfono utilizado para crear la copia de seguridad estos serían los pasos instala whatsapp en tu dispositivo y ábrelo verifique que su número sea el mismo con el que creaste la copia de seguridad cuando hayas verificado tu cuenta con el código que te llega entonces vamos a hacer clic donde dice restaurar obviamente necesitamos seleccionar la misma cuenta de google y eso es todo ahora se comenzará a restaurar todos los mensajes guardados en la copia de seguridad pero ahora te quiero enseñar una opción todavía mejor cómo ver los mensajes de whatsapp en google drive y exportarlos incluidos los archivos cifrados ojo esto es compatible con android y iphone así que no tendrás problemas por tu dispositivo para ver los mensajes que están cifrados de extremo a extremo vamos a utilizar una herramienta de transferencia de whatsapp llamada imay transfer for whatsapp esta podrá ayudarte a extraer una copia de seguridad de whatsapp de google drive a pc o iphone lo que me gusta este programa es que admite leer la copia de seguridad de whatsapp desde google drive en su ordenador tal y como aparecen en el teléfono soporta descargar una copia de seguridad de google drive y guardarla en tu computador para restaurarlo cuando quieras ahora te voy a enseñar cómo usarlo vas a descargar este programa en tu ordenador sea mac o windows ejecute el programa y conecte su teléfono al ordenador con la ayuda de un cable digital cuando estés en la pantalla principal vas a tocar donde dice restaurar o exportar aquí vas a tocar en la opción que aparece aquí abajo donde dice importar las copias de seguridad de google drive vamos a entrar con nuestra cuenta y vamos a esperar a que el programa haga un escaneo una vez completado el análisis todos los mensajes y archivos adjuntos a whatsapp se mostrarán en la pantalla como puedes ver tenemos algunas opciones como chats fotos vídeos audios contactos y archivos puedes seleccionar solamente el que te interese o de lo contrario también puedes utilizar la opción de seleccionar todo después de seleccionar todos los datos que deseas exportar y el formato de exportación pulse el botón de exportar y eso es todo dentro de un minuto los chats exportados de tu whatsapp se abrirán automáticamente de esta forma tan fácil vamos a poder ver los mensajes que tenemos guardados en esa copia de seguridad que te parece muy interesante verdad recuerda que todos los enlaces encontrar disponibles en la descripción de este vídeo y bueno llegamos al final si te gustó deja un like y suscríbete nos vemos en la próxima